Now let's see irregular verbs. Irregular verbs are verbs that don't end in ED, that is to say, they do not follow the rules for adding ED as the regular verbs. For example, you have become, became, give, gave, drive, drove, forget, forgot. Bien, ahora vamos a ver los verbos irregulares. Los verbos irregulares no terminan en ED, o sea, no siguen las reglas para agregar ED a los verbos como es el caso de los verbos regulares. Por ejemplo, tienen become, became. Este pequeño cambio que ustedes ven acá en el verbo de O pasará A lo hace que distingamos la forma simple del verbo cuando se lo usa en presente simple o cuando lo usamos en infinitivo de un pasado. Al tener la A sabemos que este verbo está en pasado y no está en infinitivo o no está siendo usado en presente simple. Acá tienen otros ejemplos como pueden ver el verbo give, gave, drive, drove, forget, forgot. Verán que solamente han cambiado una letra. Pero existe otra categoría de verbos donde van a tener que trabajar un poquito más porque cambian radicalmente. Yo les voy a dar un listado de verbos irregulares comunes porque hay un montón, son muchos. Lo mismo que de los verbos regulares, un listado, pueden aparecer otros que no estén en el listado porque, bueno, son listados, digamos, predeterminados como verbos comunes. Pero pueden existir otros más que pueden aparecer en los textos. Así que deben prestar atención. Other irregular verbs have different kind of change. You need to memorize this. For example, teach taught, bring brought, leave left, hear heard, buy bought, go went. Hay otros verbos irregulares que tienen un cambio diferente, completamente diferente. ¿Cuál serán esos cambios? Bueno, acá tienen algunos ejemplos y fíjense que prácticamente no queda nada del verbo más que de la primera letra. Por ejemplo, teach tienen taught, bring brought, leave left, hear heard. Bueno, este, digamos, agrega una de, mantiene casi toda su forma, pero en este caso van a ver en la mayoría que prácticamente mantienen la primera letra y nada más. Hay otros que son muy radicales su cambio. Por ejemplo, el verbo go, que sería went. Y hay algunos verbos que no puse ejemplo acá, pero por ejemplo el verbo cat, que es igual, que es el verbo cortar, es tanto en infinitivo como en pasado, es igual. ¿Sí? Cat, cat. La única manera de aprendernos estos verbos es memorizándolos. No hay otra forma. Memorizar su forma en presente y su forma en pasado. Bien, acá tienen un listadito de 101 verbos irregulares, o sea, es un listadito importante. No quiere decir que sean todos los verbos, al contrario, hay muchos más, muchísimos más. Solo es a modo de ejemplo para que ustedes los tengan en cuenta. Además de esto, les voy a agregar un link de un video donde ustedes van a poder ver estos mismos verbos con ejemplos y con la pronunciación. Es importante que vayan parando el video y vayan trabajando la pronunciación también. Eso por un lado. Después, por otro lado, vamos a trabajar con los verbos regulares, que también les voy a dar un listadito. En realidad son dos listaditos, ¿sí? La diferencia con los irregulares es que acá están en su forma infinitiva, que ustedes van a tener que aplicar las reglas de agregar ED a estos verbos. Todos estos son irregulares. Y vuelvo a aclarar, es un listado de ejemplos de verbos regulares. No quiere decir que sean absolutamente todos los verbos regulares que existen en inglés. No, al contrario, hay muchos más. ¿Sí? A eso tenganlo en cuenta. Bueno, también voy a ver, de subirles la pronunciación, ejemplos, ¿sí? De cómo se pronuncian los verbos regulares para que también lo tengan en cuenta. Ok, let's move on. We have answered this question. When do we use past simple? We use past simple to tell that an action is completed, finished, and over. Ok, we have already seen, or we have already answered this question. When do we use past simple? We use past simple to tell that an action is completed, finished, or over. With the simple past tense, we use certain expressions that indicate that the sentence or the text is in simple past. For example, you have expressions like yesterday, last week, last night, two days ago, on Saturday, last weekend, etc. They are quite important because they indicate that the tense that you are using in this sentence or in this text is the simple past tense. Bien, habíamos hablado, habíamos respondido la pregunta cuando usamos el pasado simple. Y habíamos dicho que se lo usa para decir que una acción fue completada, fue terminada o fue concluida en el pasado. Para ello, usamos ciertas expresiones de tiempo. Son muy importantes porque nos indican que un texto o que una oración está en pasado simple. ¿Cuáles son esas expresiones? Bueno, yesterday, que significa ayer, last week, la semana pasada, last night, anoche, two days ago, dos días atrás, ago significa atrás, on Saturday, el sábado, last weekend, el fin de semana pasado, etc. Hay otras expresiones más, especialmente aquellas que podemos combinar con ago, con last y con yesterday. Ahora vamos a hablarlas. ¿Tienen expresiones? No quiero decir que estas son todas, pero son ejemplos, ¿sí? Que sumamos a los anteriores. Bueno, ahí vuelve a aparecer yesterday, last week, last month. miren, aparece el mes pasado en vez de el mes pasado pueden decir last year refiriéndonos al año pasado bueno, con ego pueden combinar de múltiples maneras por ejemplo one week ago hace una semana atrás two months ago dos meses atrás three years ago tres años atrás lo pueden combinar de diferentes maneras a yesterday también lo pueden combinar por ejemplo decir yesterday morning ayer a la mañana o yesterday evening yesterday afternoon entonces lo puedo ir combinando y marcar el tiempo exacto en el que ocurrió esa acción en el pasado in para referirnos a un año en particular in 1990 in pueden poner cualquier año in 19 21 ¿qué más? bien o sea in lo pueden repetir con el año en particular que sucedió esa acción the day before yesterday bien esto lo usamos para referirnos al antes de ayer para decir vienen ayer vienen before the day before yesterday antes de ayer también in vuelvo a in lo puedo usar con los meses y decir in March in April in June in July etc on lo puedo usar con los días de la semana y decir on Sunday on Monday on Tuesday on Saturday etc y esta expresión se la uso un montón en el pasado when I was born cuando nací pasó tal cosa ¿sí? bueno esta la van a la van a ver que aparece bastante en las oraciones o en las expresiones en los textos ¿sí? bueno estos son algunos ejemplos ustedes lo pueden combinar y van a ver que aparecen combinados de diferentes maneras solamente es para que ustedes lo tengan en cuenta